El tema de hoy, quienes conducen los autos mejor, hombres o mujeres. Y atención, antes de presentar a mi panel de invitados, les tengo datos estadísticos. En los accidentes mortales, por ejemplo, el exceso de velocidad fue el factor más probable para los hombres con un 24%, mientras que para las mujeres fue de un 15%. Presentemos a nuestro invitado, ahí está. El hombre es cálido, el hombre es guapo, el hombre viene de manizales, sabe de esto, sabe de lo otro. Aquí está, Felipe Arias, en la casa, Felipe, bienvenido. Andrea Guerrero ya es de la casa, Andrea. Ha jugado, ha jugado. Andreita Guerrero. La verdad es que estoy haciendo un casting para ver. Yair, más música que nos abona hoy. Y ustedes ya la vieron la cálida y guapísima Adriana Arango. Y comienzo por el nuevo. A mí no me aplaudieron. Aplausos para Adriana Arango. ¡Eh, muchachos! No me descuiden. Felipe, Felipe, es un tema polémico, es un tema que siempre mete una ronchita, pero en tu experiencia, ¿qué podrías decir al respecto? No se quede callado. ¡Denuncia! ¡Es tu oportunidad, Felipe! A ver, yo sé que hay más accidentalidad por parte de hombres, ¿cierto? Los hombres generalmente somos, digamos, conducimos más rápido y somos más arriesgados. Las mujeres son más prudentes. Sí. Pero la mujer que maneja bien, maneja mejor que cualquier hombre. ¿Ah, bien? La prueba está en que mi esposa es una dura para manejar. ¿Ah, sí? ¿Cómo le va con la parqueada? Lo está viendo. No, no, no. Un saludo para la esposa. Vaya y diga que no, ¿yo? No, ella está donde el médico en este momento. Pero yo creo que hay muchas mujeres que manejan muy bien. Eso es como cuando hay un hombre que cocina bien, es mejor que las mujeres. Sí. Un saludo a mi esposo. Andrea Guerrero, ¿cómo te va con la manejada y qué nos puedes aportar en este momento? Te va tan bien que va de conductor. No, mira, anda con un conductor, ya la vi por ahí. ¿Malita para manejar? La verdad, quitémonos la máscara. Pues no tengo práctica, tú sabes que todo está en la práctica. Sí. Pero no, hablando ya en serio, me parece que somos un poquito machistas incluso las mujeres, pensando en que las mujeres no manejamos tan bien como los hombres. Sí. Y además uno le delega de una vez la manejada. Si maneja a la mujer es porque manda en la casa. Eso es verdad, eso es un signo. Adriana. No se le manejan en la casa. Adriana, tú tenés un guardado ahí, tú has callado, tú has sido prudente, tú has sido discreta. Suelta esa bomba que tienes ahí entre dietes. A mí me da mucha pena, pero pues las cifras hablan de la accidentalidad de los hombres. Sí, señora. Y yo he visto a muchos hombres, yo conduzco. Sí. Y tengo fama de que conduzco muy bien. ¿Ah, sí? Sí, qué pena con todos. Sí, manejo yo, se montan los viejitos, los niños, todos quieren conmigo. Todos van tranquilos. Todos van tranquilos, se duermen, todos los borrachos, todo el mundo quiere conmigo. Entonces, yo veo muchos hombres que no sé si es por hablar por celular, que eso es una cosa nueva, si es por hacer otra cantidad de cosas, han mermado mucho su capacidad de conducir. O sea, yo antes sentía que los hombres manejaban mejor y aceptaba eso. Pero tú crees que ha ido cambiando. Pero eso ha cambiado y yo creo que los hombres han aflojado mucho y veo muchos malos conductores. Yair, ¿has visto alguna mujer en algún trancón, en alguna manejada, maquillándose, por ejemplo, en el carro? Sí, todo el tiempo. Eso es una irresponsabilidad. Quitémosle la máscara. Eso es una irresponsabilidad. Pero es una irresponsabilidad. ¿Cómo te vas a ir manejando y vas a ir maquillando? Eso es un arte también. Y las mujeres somos multitask. Ustedes no. Bueno, eso sí es verdad. Entonces, ustedes cuando ven el celular ya murió. En cambio, uno puede encresparse la pestaña, tener aquí arriba el espejo. Pero ahí entra maneja. Ahí hay una falla universal. En el semáforo. En las mujeres tienen una falla universal al conducir. ¿Cuál es esa, Yair? La parqueada. Yo parqueo muy bien. Yo también. Les cuesta a todas. No, no, no. A todas. A mí, sí. Cuando hay un espaciosito y ellas tienen que parquearse al lado y echar rever no la logran. A mí me tocó. No, no, no. En un centro comercial, bajarme de mi carro, parquearle el carro a una chica que estaba parqueando. Sí, pero no, ¿por qué va detrás de esas nalgas confesadas? ¿Dónde está Mónica? Mónica, ¿por qué la escondieron? Mónica, ¿por qué la escondieron? Ah, ¿de dónde está Mónica? ¿De dónde está Mónica? Es una obra de caridad. Los televidentes opinan, los televidentes opinan. Aquí está la primera opinión de un televidente. Adelante. Hola, buenos días, bravísimo. Les cuento mi concepto, mi opinión. El tema de la conducción entre hombres versus mujeres. Entonces, obviamente, sí, el hombre es más práctico para conducir. Lo que pasa es que cuando el hombre es estrella, el carro es pérdida total. Cuando la mujer es la que se accidenta, pues simplemente no pasa de una rayadura. Entonces, es preferible que la mujer conduzca. Gracias. Eso es verdad. Cuando la mujer se ha hecho... Andrea. Yo les quiero contar algo. Yo estaba hace como tres años, cuatro años, estaba saliendo del canal. Iba del canal a Wynn, que es muy cerca, pero iba en el carro. Y estaba, llovía y estaba un semáforo en rojo y tenía el freno metido. Cuando empecé a contestar un chat y como que solté... No, pero estaba parqueado, o sea, estaba en semáforo en rojo. ¿Hay video para yo en un chat? No se quede callado. Déjenme contar. ¡Denuncie! Entonces, yo estaba así, lo dejé ahí y como que solté y toqué al día adelante. Se bajó el señor, histérico, histérico. Y me dijo... Además, les juro por Dios que decía, es que usted me lo dañó. No, mire, mire ahí, dice, señor, esa pintura amarilla y mi carro es negro. No invente. No invente. El caso es que dijo, pues mujer tenía que ser y me pegó un puño en la cara. ¿Qué? No, no. No, 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 no. Resucitamos. No, no. ¡Denuncie! Pero hay un tema interesante que toca, Andrea. Nosotros los hombres, si somos más reactivos al conducir... Más violentos. Sí, cambio, las mujeres son tranquilas, sosegadas, pelean ellas con los vidrios arriba y ya. Sí, pero ahí no... Son más prudentes. Mira, hay un estudio de una aseguradora, que lo conocí hace poco, en donde la aseguradora decía que cuando uno se monta en un carro, que eso es una caja, una caja que lo transforma a uno. Entonces uno se sienta en el carro y cambia de personalidad, empieza a volverse agresivo, impaciente, maligeniado, y eso no debería ser así. Pero no será, Adriana, que las estadísticas respaldan a las mujeres porque son mayor el número de hombres que manejan. ¿No puede ser por ahí la cosa? Perdón. 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 O sea, cuadremos todo para que nos acomodemos. Cuadremos todo. Aquí está la opinión de los televidentes. Adelante. Hola chicos, buenos días. Grandes invitados para hoy. Felicidades. Indudablemente, indudablemente, los mejores al volante, las mejores al volante somos las mujeres. ¿Por qué? Porque somos más prudentes, así nos de miedo, evitamos los accidentes, mientras que los hombres muy loquitos, muy acelerados, son los mayores causantes de accidentes. Entonces, en las estadísticas vamos ganando a las mujeres, así seamos más miedosas, causando menos accidentes. Gracias. Gracias por llamar, gracias. Es que de ahí se volvió también una costumbre que el hombre en el carro, con el codo afuera, con sus gafas oscuras, es como un sinónimo de hombría, ¿no? Desde aquí estoy el macho, voy a ochenta. Pero en Bogotá te roban. No, en Bogotá no puedes andar a más de veinte. En Bogotá no se puede hacer eso. Pero mira, en la televidenta habló de dos temas importantes. Miedo, por parte, digamos, de ellas, no todas, en algunos casos, y locura por parte de los hombres también, entonces. Son como los dos extremos, ¿no? Son groseros, mire cómo le van a pegar a Andrea. Andrea, ¿tú le respondiste? No, después lloraba de la rabia porque no le hice nada. O sea, me quedé así, me sentí a las lágrimas. No, de verdad, yo no sabía, me sentí muy impotente, me sentí desprotegida, me sentí vulnerada. Y por eso tuvo que conseguir un conductor. Claro. Fue solo por eso. Manizales es una escuela brava para manejar, porque hay unas lomas, unas faldas. Dicen que el que maneja Manizales maneja cualquier lugar. No, no, ya se rueda un chicle, Manizales lo atacan a uno. Se rueda un chicle. Manizales no lo atacan a uno con armas, sino en la esquina la plata o la pula. Con un empujo. No, pero allá hay mucha cultura ciudadana para manejar. No, pero mire, la gente de Manizales es supremamente culta. Sí. Y pues uno lo ve, uno lo ve. El trancón allá de sigue a ustedes, no, sigue a ustedes, no, bien pueda seguir a ustedes y todos los carros atrás. Y en Cúcuta, en Cúcuta, ¿samos iguales de cultos? En Cúcuta es fantástico. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Yo soy tan brava que una vez estaba haciendo fila para parquear en un centro comercial con luces de parqueo y llegó otro y se me parqueó. Hasta que no lo hice salir, no descansé. Se le salió de ese culto. ¿Sabes que uno haciendo fila y que llegue alguien y se le parqueé ahí? ¿Cómo es la cosa en Medellín? En la manejada. No, acelerados, acelerados, sí, acelerados y uno va manejando y de repente una moto y otra por detrás y pasan motos por todas partes. Hay que estar concentrado, hay que pensar en el otro. Y lo que la televidente dijo de las mujeres, por naturaleza, para conservar la especie humana, tratamos de no matar a la gente. Ah, es un estudio antropológico. Ya es un tema antropológico. Ah, ok, no, no, ya sé, ese es tema para otra polémica. Conclusiones, Yair, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? Es que... Hemos mejorado, hemos mejorado. Yo creo que la gran conclusión es que los hombres tenemos que adoptar un poquito la calma que tienen las mujeres. Sí, ¿y las mujeres qué debemos aprender de los hombres, Andrea? ¿Nada? ¡Ay, Andrea! Díganle lo que se quiera, hermano. Cualquier cosa. ¡Pégame, pégame! Oye, una imagen que vi yo ayer... Las mujeres debemos aprender a reaccionar, porque Andrea no se debió quedar quieta, sino... ¡Pum, pum, devolverle! Una imagen que vi yo ayer que se las quería contar para que las mujeres que están conduciendo tenga mucho cuidado. Y salí yo del canal de RCN y entré a las 68 y había una persona, un habitante de calle, con un cartón y una rata aquí encima. ¡Ah, caramba! Y entonces venía carro por carro a las mujeres, en el vidrio. Les decía, ¿me da plata o les suelto la rata? ¡Ay, Dios mío! Una rata grandísima. Yo ahí mismo subí, claro. Yo ahí mismo lo subí, yo empecé a grabar y no estaba grabando. ¡Ah! ¡No, hombre! Pero imagínese, o sea, y además que también me dio susto, porque venía hacia mí y ahí mismo subí yo el vidrio, para que las mujeres que conduzcan tengan mucho cuidado, sobre todo en ciudades como en Bogotá. Esto me gusta, porque hay una mujer que opina, Janet Palacio dice, Janet Palacio dice, las mujeres son más descorteses para manejar. ¿Qué opina, Adriana Arango? Quisiera saber ella por qué tiene esa experiencia, su experiencia, no sé. Cada quien es según lo bailado. Ellas son las que dan la vía, las mujeres son las que le dan la vía. No, acá rara vez a uno le dan la vía, porque yo siento que la gente sálvese quien pueda. Yo creo que se ha vuelto muy parejo, o sea, insisto en mi posición, los hombres han bajado el nivel, las mujeres hemos subido el nivel, porque si no pueden hablar por teléfono y manejar, pues yo tampoco puedo, pero hay muchas mujeres que sí, maquillarse y hablar por teléfono. Pero eso es verdad, yo creo que la conclusión más importante de esta polémica es que los hombres nos hemos descuidado, nos hemos relajado, y las mujeres sí han aprendido, las mujeres sí han evolucionado en el tema de manejar, tanto que ya hay mujeres en competencias automovilísticas a nivel internacional. Tanto que ya hay mujeres hablando de periodismo deportivo. Eso fue para mí, yo sé por qué me dijo de ella. Ella recuerda cuando yo le dije a una jueza de línea, señor, usted qué hace aquí, vaya a frítele un huevo a su marido. Y el marido era el juez central. Hasta aquí la polémica, muchísimas gracias, vamos con Yair.